Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Esta semana Nicaragua celebró el Día de Acción de Gracias. No, no crean que nos estamos agringando. En realidad, todos los días de la semana son Día de Acción de Gracias en el noticiero oficialista del 19 Digital. Yo considero primero que todo darles las gracias al comandante Daniel de la Compañada Rosario por este adelanto de salario que es un regalo mariano para todos los nicaragüenses. Dando gracias a Dios, ¿verdad? Primeramente a nuestro presidente, el comandante Daniel de la Compañada Rosario. Agradezco al comandante Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo. Y quiero agradecer primeramente a Dios y luego a nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional. Si cortáramos todos los agradecimientos, esos noticieros desaparecerían. Es un poco descarado que el dictador y la vicedictadora esperen agradecimiento por cosas como pagar la planilla o dar beneficios que se cubren con los impuestos que pagan todos los ciudadanos. En el país tenemos 5.811 hermanos con VIH que están en tratamiento, que el comandante Daniel les está garantizando su tratamiento gratuito. Pero claro, si fueron capaces de robarse las elecciones y las instituciones del Estado, bien pueden robarse el crédito por el erario público. Los trabajadores del sector educación de Nicaragua recibieron este 3 de diciembre el pago adelantado del último mes del año. Y le agradecemos ese gran corazón que tiene y la compañera, es que me emociona. Esto de agradecerles por todo lo que pasa puede ser un juego bien divertido. Pueden sacar su suéter de la naftalina porque viene un frente frío. Gracias al comandante Daniel de la Compera Rosario. El volcán Telica explotó. Gracias al comandante Daniel de la Compera Rosario. Viene un alza del 17% en la factura eléctrica. Gracias a nuestro buen gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional. Comienza como chiste, pero termina como verdad. El 30 de noviembre, el gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Educación Minet, entregó el bono complementario a Bachilleres 2020 en el Colegio Nacional Panamericano. Ese chaval lo sabe quién le pone la mantequilla a su pan. Seguro con eso ya se ganó su beca de UNEM y quizás hasta un escaño en la Asamblea Nacional. Pues me siento muy agradecido con el gobierno porque no solo en este momento me ha apoyado, y no solo a mí, nos ha apoyado a todos mis compañeros durante el transcurso del año para que pudiéramos aprender en medio de una pandemia. Pero los adultos, eso sí deberían de tener más criterio. Nuestro comandante presidente esto lo hace restituyendo sus derechos y como un reconocimiento para ellos, para su esfuerzo, su dedicación. Curioso que lo diga, profe, porque ¿sabe qué otra cosa le ha hecho su comandante a la juventud? Según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo encarceló a más de 200 adolescentes durante las protestas de abril de 2018, sometiendo a algunos de ellos a detención arbitrarias, maltratos, torturas e incluso abusos sexuales. Se aprueba la petición y se quita la condición de diputada a la señora María Fernanda Flores. La esposa del expresidente Arnoldo Alemán fue desaforada de su diputación en una sesión relámpago que reconfigura el balance de fuerzas dentro del PLC. ¿Se acabó la dinastía de los alemán y empieza la de Osuna? No, no ese Osuna, esta Osuna. María I. de Osuna fue incondicional de Arnoldo Alemán, pero ahora se alió con el FSLN para sacar del tablero a su máximo líder. María Fernanda Flores de Alemán fue desaforada y perdió su inmunidad. Esto a petición de la diputada del mismo partido liberal, María I. de Osuna, porque según ella, cometió falta de respeto a la jerarquía del PLC y por ser señalada de actos de corrupción por Estados Unidos. Y de ahí, pero si Gustavo Porras también fue señalado de corrupción por los Estados Unidos. Pero bueno, los miembros de la cúpula del PLC siempre se han distinguido por pelear desde adentro. Aquí, la de las opositoras que más le chima el zapato al frente de esa ninita soy yo. Y mientras chimaba el zapato del FSLN, cobraba el salario de diputada. Pero bueno, Osuna no está limpiando al PLC, solo está cambiando el interlocutor y terminando el trabajo que Arnoldo Alemán inició hace 21 años. A mí lo que realmente me preocupa es, ¿podrá María Dolores cobrar su aguinaldo en la Contraloría? Eso sería un milagro de la Navidad. Bueno, estamos tratando de establecer vía telefónica una llamada con el doctor Arnoldo Alemán. Recordemos que el día de ayer la coalición nacional decidió expulsar al PLC de la coalición nacional. Arnoldo Alemán se sintió aludido por una entrevista que Félix Maradiaga brindó a Canal 10. Y aprovechando las bondades del teléfono abierto, decidió saldar las cuentas al aire. Maradiaga, yo quisiera que me tuviera el valor de darme los ojos y preguntarte y decirte cuántas veces has llegado a mi oficina con Mauricio Urtecho y has ido a buscar mi bendición para que te nombre el candidato por el Partido Liberal Constitucionalista. Ah, creo que el doctor Alemán no sabe lo que está pidiendo. Nicaragua conoce sus niveles de credibilidad y dado que usted me ha hecho la pregunta, la voy a responder públicamente. Por supuesto que en mi calidad de miembro de la Unidad Nacional hemos conversado sobre los problemas del PLC. Gracias por citar a un testigo. Usted mencionó al doctor Urtecho, él perfectamente estaba ahí. Por eso me hice acompañar de él para que él, para tener una persona que pudiera ser testigo ante la historia de los esfuerzos que como Unidad Nacional hemos hecho para pedirle de que, por respeto a su partido, se retire del partido y permita que los otros liberales valiosos que no tienen las manos sucias puedan participar de los esfuerzos de la coalición. Alemán fue por lana y salió trasquilado. Tiene la debilidad de todos los caudillos. No saben cuándo es el momento de hacer la retirada. Le quiero decir que esto no se trata de un tema entre Arnoldo Alemán y Félix Maradiaga. Los liderazgos somos completamente pasajeros. Es Nicaragua la que está en juego en este momento. Deberíamos estar hablando no del PLC, no de Arnoldo Alemán. Usted es un hombre que la historia lo va a juzgar. Deberíamos estar hablando en este momento de los desempleados. Deberíamos estar hablando de los exiliados, de los presos políticos, de las personas asesinadas. Del hecho que hay una dictadura que en gran parte es el resultado de un pacto que usted firmó y que usted permitió. ¿Tiene algo más que decir, doctor Alemán? No, no creo. Sí señor, no seas mentiroso. No llegaste por la unidad azul y blanco. Llegaste en cara de repetir la bendición de Arnoldo Alemán, del que ahora maldeciste y hablaste. Y dale. La vieja política del santito padrino. Que tanto le gusta a Alemán, Ortega y Murillo. Doctor, yo solo le quiero decir que al único que le pido la bendición es a Jesucristo. No tengo por qué pedir la bendición a corruptos que han vendido la libertad de este país. Puchica, mejor cuelgue, doctor Alemán. Ya va tarde al basurero de la historia. Y pronto lo alcanza su carnal, el comandante. Gracias, querido hermano, secretario general de Naciones Unidas. Bueno, ha hablado, como bien lo ha dicho, con el corazón. Daniel Ortega volvió a martirizar a la comunidad internacional con su retórica durante una cumbre virtual de jefes de Estado y gobierno del Sistema de Integración Centroamericana. Es uno de esos eventos donde los líderes de los otros países centroamericanos se sienten aliviados de que la integración regional no sea completa todavía, por razones obvias. Y tenemos que levantar la bandera de la justicia y de los derechos humanos. ¿Qué? ¿El dictador está preocupado por los derechos humanos? Se adelantó el Día de los Inocentes. Potenciar la disposición del secretario general de los instrumentos que él puede poner a nuestra disposición para librar esta batalla, estando claro que él no tiene ni el poder económico, ni el poder político para poder hacer avanzar esta lucha por la vida, por la justicia, por los derechos humanos. ¿Saben? La última vez que chequeé, el mayor problema de derechos humanos de Nicaragua era, pues, no sé, quizás una dictadura sangrienta que asesinó a más de 300 ciudadanos, envió a más de 100.000 al exilio, mantiene a más de 100 prisioneros políticos secuestrados en las cárceles, promovió el asesinato y tortura de jóvenes y menores de edad, y no contentos con eso, todavía insiste en acosar a los familiares de las víctimas. Pero siga, siga. Es necesario llevar este debate al Consejo de Seguridad, llevarlo a la Asamblea General y declarar una emergencia global para defender con justicia los derechos humanos de toda la humanidad. Daniel Ortega, paladín de los derechos humanos. Y este no es el único presagio del fin del mundo. Misteriosos monolitos metálicos han aparecido y desaparecido sin explicación alguna en lugares de Estados Unidos y Rumanía. Y lo que nadie sabe, y es una exclusiva de la Última Mirada News, es que también apareció uno en Nicaragua, en el fondo de la laguna de Nejapa. Nadie se dio cuenta porque, a como suele suceder, la compañera Rosario se robó el monolito, lo plantó en su traspatio y ahora le reza tres veces al día y le hace sacrificios. Cuiden sus gallinas. Las purísimas de la Bolívar la hace para despistar. Lo de ella, el paganismo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.